Te preguntábamos de los desafíos en este nuevo puesto que te toca y también los desafíos de Google Argentina para este año. Los desafíos que nos planteamos desde el área de comunicación son como siempre mantener una buena comunicación fluida con los periodistas y con los usuarios, cada vez más cuando se presenta nuestro blog que tenemos de productos de tecnología y a su vez con Google Plus que estamos utilizando muchísimo para todas las comunicaciones. La idea sí es poder tener tanto comunicación con los periodistas como con los usuarios de nuestros productos y servicios. Una cosa que si querés te puedo comentar, si ya veníamos hablando antes, es acerca del programa de pasantía que este año va a lanzar Google y que vamos a estar anunciando formalmente la semana que viene ya con todos los requisitos. Esto es parte del proceso de expansión de Google. Google sigue creciendo y la idea es que con este programa de pasantía que se trae por primera vez a Argentina y que viene siendo un precedente en Brasil, podamos identificar talento para incorporar nuevas medidas que seguimos creciendo. O sea, los servicios los van a poder ver en la página de Google Plus de Google Argentina. Vamos a comunicar todas por Google Plus. También los periodistas o personas interesadas se pueden comunicar conmigo y vamos a dar toda la información. Estamos haciendo también comunicación a las universidades porque realmente nos interesa que los chicos se enteren y trabajen en Google. ¿Recordás si hay algún año de cursada que se puede hacer la pasantía? ¿Cómo? ¿Algún momento de la cursada o cuando termina? No. No. A ver, sí. La verdad es que no estoy segura. Bueno. Sí sé que las pasantías van a ser en marketing, en ventas, en recursos humanos y en algún área más que todavía no está definida. Pero bueno, los requisitos los vamos a tener bien la semana que viene. Estamos con Mariana Martino y Guilleto Noyose. ¿Alguien quiere preguntar algo? Qué gente tímida. Bueno, ahora haces el corte y decís gracias. Gracias. No. Dale. No, quiero enfocar. Gracias.